Hola, estamos a la mitad de cirugía, hemos hecho la cara posterior. Aquí podemos ver cómo es el paciente donde en la espalda y en los flancos hay acúmulo de grasa, también en las piernas, en trocánteres, en la interna de muslos, y cómo hay una depresión en el glúteo, el glúteo está caído. Vamos a ver cómo ha quedado. Aquí vemos la espalda definida, con la línea media, la línea de la musculatura paravertebral, todos los flancos vacíos sin grasa, y hemos hecho los brazos, con la definición de la línea posterior de deltoides en el tríceps, y hemos hecho el hipofilis glúteo, en este caso hemos puesto 250 centímetros por lado, con alta definición en cara interna y trocánteres. Observad el resultado, no es armónico, natural, y que diferente es respecto a como estaba antes. Gracias. Gracias.